Sí, esto ya me habló de la situación financiera. Nuestro hijo y tú no tendrán problemas de dinero. A mí me gustaría que él fuera tu administrador porque es como mi hermano y le tengo confianza, pero si tú no quieres... No, 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 estoy de acuerdo. Me gustaría que Manuel tuviera una muy buena educación. Que estudie, que haga una carrera. ¿Cuándo será el juicio? ¿No te lo dijeron? Fue ayer. ¿Y? ¿Te... te condenaron? Era lógico, mi mujer. ¿Y cuándo te... Mañana. No, no, Manuel. Yo no quiero perderte, no quiero perderte. No te vas a perder. Yo no quiero perderte. No te preocupes. Estaré en tus recuerdos. No, eso no me basta. Necesito verte. Necesito verte estar cerca de ti. No, mi amor. Perdóname. Por favor. Mi amor, bebé. No supe apreciar el reloj tan grande que me hizo Dios al ponerte a mi lado. Yo soy la agradecida porque me has hecho muy feliz. y tumbas a mí. Lo único que me faltó fue un poco más de tiempo. Dios. Dios, no tienes idea cómo te amo. Y no tienes idea cómo me va a dolar dejarte. papá. Mi amor, que es mi vida. Terminó la visita. No me quiero ir. ¿Tienes que ir? No, no me voy a ir. No me quiero ir. Tienes que ser fuerte. Pues no soy fuerte. Entonces tienes que ser valiente. Por mí, por nuestro hijo, por ti. Por favor. Por favor, ser valiente. No, no, no me voy a ir, Manuel. No, por favor. No me dejes, por favor, Manuel. No me voy a ir. No. No, no. Tienes que ser, por favor. Manuel. Manuel, por favor. Señora, no se pueden quedar. Por favor, no me voy a ir. No se puede quedar aquí, señora. Manuel, por favor, no me dejes. Manuel. 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 Manuel.